Música El año pasado les sacó muchísimos minutos El oyente les sacó más de nueve minutos el año pasado Música 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 Serán las primeras Oye, serán las primeras En el mundo Yo he venido de la época Kenia Ofra Kimayo En Kenia Ofra Kimayo Bien, que el guisazo Vamos, pobre En Conchon María Rodríguez ¿Cómo se llama? Karina Pérez De Flascana Ella, la Karina de México Él corre con los brazos Con el número 189 Él de la 158 Él de la 158 Él de la 158 ¡Suscríbete! ¡Suscríbete! ¡Suscríbete!